Arranquemos con el debate. Yo creo que aquí hay temas fundamentales y las posiciones están planteadas. Quienes están cuestionando la competencia de la JEP y cuestionando la situación de Sandrich y los que aseguran que debe primar, entre otras cosas, lo acordado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Yo quisiera preguntarle al doctor Juan Carlos Pinzón, y obviamente ustedes ya están en un terreno en el cual pueden participar y pueden intervenir, ¿cuáles son los beneficios que usted que ve que está recibiendo en este momento Sandrich? Y además, ¿de dónde saca usted, doctor Pinzón, que Sandrich está en una sede de la Conferencia Episcopal? Pues Néstor, esa es la información que hay. Eso es lo que se ha planteado todos estos días. Pero tengo entendido que está en una fundación que se llama Caminos de Libertad. Es una fundación que trabaja por los presos de Colombia. El país lo conoce y lo sabe bien. Los colombianos que nos están viendo, Néstor, saben que a este señor hubo una intervención para sacarlo de la responsabilidad penal que tendría que tener en una cárcel y llevárselo a otro lugar, beneficio que no le dan a nadie. Usted lo que está sugiriendo es que la iglesia es cómplice de las FARC, más o menos. Hombre, ¿cómo va a decir eso? Pero acaba de decir eso, acaba de decir que, ¿cuáles son los beneficios? Yo sí, personalmente creo que no he dicho eso. Pero ¿cuál es la Conferencia Episcopal, doctor Pinzón? Ese señor en otra condición debería haber sido extraditado, no fue extraditado, se ha convertido esto en una discusión política y adicionalmente le están dando unos beneficios que no le dan a ninguna otra persona sindicada de los delitos que él tiene. O usted conoce a algún colombiano que le estén dando ese beneficio. Yo no conozco a otro. Doctora Ángela María, usted quería acotar algo sobre este tema. Pues es que yo creo que existe el debido proceso en Colombia para cualquiera, ¿cierto? Para cualquiera. Y así fuera, Juan Carlos, por la justicia ordinaria y que tenga que decidir la Corte Suprema de Justicia a que hay un debido proceso que no se ha cumplido, ni siquiera si fuera por la justicia ordinaria. Entonces, lo que yo creo es que aquí hay un debido proceso que hay que respetar y aquí no se ha comprobado. Eso es lo que tienen que comprobar. Hay un debido proceso que hay que cumplir. Y entonces, si se demuestra que fue después de la firma, pues tendrá que ir a justicia ordinaria y el trámite... Pero incluso el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia dijo que esto primero tenía que abocarlo la JEP. La doctora Claudia y luego la doctora Clara. Si debe pasar esta decisión o no por la JEP. Debe pasar. Eso fue lo que se acordó. Que la JEP valora si los hechos que se denuncian ocurrieron después o antes de la firma de los acuerdos. Y que si ocurrieron después, se los reenvía a la justicia ordinaria. Eso no pasó en este caso. Yo creo que eso está establecido, está claro. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que yo creo? La JEP suspendió la extradición. No, pero es que el debate sí está ahí. Primero te diría con toda claridad. Ante todo, ¿qué debe primar? El interés de Colombia y de sus víctimas. Eso es lo que debe primar. ¿Por qué en este momento no se está asegurando? Porque el gobierno de Estados Unidos, que lleva 42 días diciéndonos que tiene pruebas muy contundentes, no las ha radicado en la JEP. Entonces, la JEP no puede tomar la decisión de si ocurrió antes o después. No tiene la obligación. O sí. Pero entonces, ¿cómo lo valora? La JEP solo debe valorar el tiempo, no las pruebas. Pero, ¿con qué pruebas? ¿Con qué indicios? ¿Con qué insumos? No se puede inventar. No puede ser con declaraciones de prensa. La única prueba será simplemente el tiempo. Sí, señora. Entonces, primero, a la JEP no le ha llegado ningún documento oficial, el indictment, las pruebas que le permitan determinar la fecha. Eso es lo primero que está saliendo mal. Lo segundo que está saliendo mal, en mi opinión, es que la JEP se extralimitó en unas funciones. La JEP no puede, por la vía de su reglamento interno, abrogarse la competencia de suspender una extradición. Esa competencia solo se la puede dar la ley y no se la ha dado. No hay reglamento interno. Hay reglamento interno, pero no hay ley reglamentaria porque se está tramitando en el Congreso. Ellos pueden reglamentar a qué horas entran, a qué horas salen, cómo se reúnen, pero no suspender una extradición. Eso es una competencia legal. Ahí se extralimitaron y hay un problema. Sí, señora. Pidió la palabra la doctora Clara y la doctora Marta López. Sobre este tema de las pruebas. Sobre este tema de las pruebas. Se ha hablado mucho de la fecha. Pero yo quiero saber cómo se determina la fecha de un acontecimiento, si antes no se determina que ese acontecimiento ocurrió. Entonces, a mí me parece apenas lógico. Es decir, si requiere las pruebas. Claro que requiere las pruebas. Las pruebas que mencionaba. Que es un tema sustancial. Y lo segundo es que aquí estamos metidos en una especie de circo romano en que se dispara antes de que llegue la orden. Y al señor no le están respetando ni el debido proceso, ni nadie está pensando en el contexto más grande. Nosotros necesitamos defender a las víctimas en Colombia. Doctora Clara, usted vio el cuadro que le pintó Santricha al jefe del cartel de Sinaloa. De casualidad se enteraron de las pruebas que ha mostrado el propio fiscal de Colombia. Sí, claro, yo las he visto. Los videos, las fotografías, las grabaciones, los seguimientos. A eso me refiero que cuando hay un tema de ser la fecha. Y todas tienen interpretaciones distintas y argumentaciones. Por eso es que cuando se presenta una prueba hay la sana crítica y la posibilidad de rebatir la interpretación de la prueba que está haciendo la contraparte. Esto no es para que cada medio de comunicación y cada ciudadano diga es culpable, me lavo las manos y extraditarlo inclusive antes de que se solicite formalmente la extradición. Pero además yo no creo que haya sido una extralimitación de la JEP. La JEP ya ha tomado decisiones de quiénes pueden ir o no a la JEP sin que haya reglamento. Hay un ámbito de actuación y ha dicho qué militares pueden ir, cuáles van a ser las pruebas, ha solicitado las pruebas. Ya ha habido actuaciones de la JEP, no es la primera vez que actúa la JEP. Doctora Marta Lucía. Juan Roberto, yo creo que acá no podemos seguir con esta idea de que esto lo hace Colombia porque se lo pide Estados Unidos ni porque aquí hay una obligación con Estados Unidos. Es el derecho de los colombianos de acabar con el narcotráfico. Hay miles de familias que sufren la drogadicción de sus hijos porque hay una estrategia clara de estas redes de microtráfico vinculadas a esas disidencias de las FARC y al ELN y a todos los que están en este negocio de volver adicta a la juventud colombiana. Colombia tiene en este momento unas normas en el Código de Procedimiento Penal sobre cómo se maneja la extradición. Es a esas normas que tiene que sujetarse porque la doctora Ángela Robledo se acuerda que aprobó entonces lo de la JEP, pero tal vez se le olvidó que aprobó también el acto legislativo número uno del 2017 que dice que si se cometen delitos después del conflicto se juzgan por la justicia ordinaria. Yo creo que eso se le va a decir. Y que lo que suceda después entonces puede estar sujeto a la extradición. Señoras y señor candidatos, la JEP no tiene facultades para definirnos sobre la JEP. No, no se le olvida, eso fue lo que hicimos y eso es lo que he dicho. El punto central aquí es que la sociedad colombiana está realmente aterrada de ver que una persona comete delitos después de que se hizo un pacto donde le dieron beneficios más allá que a cualquier otro colombiano y resulta que ahora le están dando nuevos beneficios. eso es malo incluso para el mismo acuerdo de paz la manera de sostener la paz es dar una señal de que el que viola la ley se le hace cumplir la manera de sostener la paz es que hay una cosa que se necesita que no se nos disuelvan las FARC en el paisaje que se termine de implementar el proceso una frasecita, usted iba a decir una frasecita el que la hace la paga la doctora Claudia yo también los pactos son para cumplirlos el que incumple la paz se va a la ordinaria se debe cumplir la doctora Ángela, usted iba a decir una frasecita final hay que demostrar que incumplió déjeme decirle una cosa que me parece muy importante el tiempo corre ¿por qué a Rodrigo Granda en el 2007 cuando por petición del entonces gobierno Álvaro Uribe lo liberan en Francia, lo traen a la conferencia episcopal en Bogotá y lo tienen allá pensando la situación de la liberación de Ingrid Betancur y todos los opuestrados como un asunto de Estado ¿por qué en ese caso fue diferente? ¿la pregunta es para quién? no, para todos, es como una los quisiera ver como en una situación de una determinación de Estado yo le quiero contar el tiempo se me agotó hace ya rato los cinco minutos porque los pactos son para cumplirlos porque el mensaje no puede ser que es lo mismo es que aquí están confundiendo extradición con juicio impunidad con no extradición y si lo juzgan en Colombia por los delitos que se le imputan no va a haber impunidad ¿le respondemos a Vanessa un poco? era viceministro de defensa si yo es viceministro de defensa en el gobierno del presidente Álvaro Uribe por tres años y en ese momento para hacer memoria lo que ocurrió fue que a Granda se le captura en Venezuela y se le trae y el presidente de Francia pide pensando en una liberación de secuestrados que lo liberen y lo va a ser franco de las pocas personas que dio su voz al interior del gobierno en ese momento diciendo hombre, ¿cómo vamos a liberar a este tipo? fui yo pero estoy en la conferencia de Copal claro que te me van metiéndolo allá y yo no estoy de acuerdo